o la creación un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento le doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error cuando sólo ves números de teléfonos en tus contactos de whatsapp es decir no sólo ves los números en vez de los nombres de los contratos para llegar te va a dar dos posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver este vídeo vamos a ir ajustes dentro de ajustes vamos a buscar la opción que dice cuentas lista al seleccionar la vamos a seleccionar la que dice whatsapp vamos a seleccionar acá donde dice última sincronización seleccionamos acá luego vamos a hacer lo siguiente vamos a darle clic o vamos a seleccionar acá estos tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba y la mano dice quitar cuenta ok entonces va a decir que se van a eliminar todos tus mensajes contactos de otros datos del teléfono y le va a dar y quitar cuenta ok esto no quiere decir que te va a eliminar tu cuenta de whatsapp ok así que no te preocupes luego vamos a ir a whatsapp al estar allí dentro de whatsapp vamos a darle a este símbolo que está viendo acá como si fuéramos a enviar un mensaje a una nueva persona allí vamos a darle al a los tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba y le vamos a dar donde dice actualizar al hacer esta actualización ustedes van a resolver este problema si no te llega a funcionar de esta manera pues te invito a ir a ajustes y vamos a donde dice aplicaciones cuando estemos dentro de aplicaciones vamos a ir a la parte de whatsapp whatsapp ok lo buscamos por la letra w entonces lo seleccionamos y vamos a darle donde dice permisos al estar dentro del permiso vamos a dirigir nuestros tres puntos que estamos viendo en la parte de arriba y le vamos a dar donde dice todos los permisos cuando le hayamos dado todos los permisos todas estas opciones van a aparecer de esta manera así como los están viendo ok entonces ustedes reinician el teléfono y verán que el problema se les va a solucionar bueno amigos espero que les haya servido estas soluciones por favor comenta si te sirve para tratar de ayudarte de alguna u otra manera compártelo con tus amigos en tus redes sociales o sea en facebook twitter instagram para que ayudes a esas personas a corregir estos errores compartiendo el vídeo así que me despido ustedes hasta luego y y y y y